¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No puedo acostumbrarme a estar sin ti. Los días son largos. En las noches no puedo dormir. La cama se siente tan vacía sin ti. Te juro que no sé qué hacer con esta porque siento... Extraño tu risa. Extraño tus ojos, sentirte. Extraño tu música. Sentir tus dedos sobre el piano. Escucho tus discos, pero no es lo mismo, mi amor. No lo había visto por aquí. ¿De dónde conoció la señora Mónica? En realidad tenemos una amiga en común. Nada más si usted me permite hablar un momento con ella voy a poder explicarle por qué me tomé el atrevimiento de venir hasta aquí. Eso es imposible. La señora Mónica falleció. ¿Falleció? ¿Cuándo? Discúlpeme, pero no estoy autorizada para dar detalles. Así que si me disculpa, por favor váyase. ¿Te puedo hacer una pregunta o es un segundo nada más? Métete. Le quiero hacer solamente una pregunta. Métete. Disculpe, señora. Váyase, por favor. Si no se va en este momento voy a llamar a la policía. No, 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 tranquila. No, mi intención era incomodar. Ya, me voy. Disculpe y gracias por todo. ¿A quién le pediste permiso de pintar en mis paredes, güey? Oye, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No sabía que eran tus paredes. Perdón, no quiero broncas. Sí, pues eso lo debiste haber pensado antes. ¿Y tú qué haces por mis rumbos, eh, morra? Oye, ya y déjalo, tranquilo. Bueno, ya me tengo que ir. Pero sabes que, donde quiera que estés, siempre vas a estar en mi corazón. Te amo, amor. Hola. No sabía que estaba aquí. Pensé que estaba solo. No, no. Discúlpanos tú. No queríamos interrumpir. Le extrañamos mucho, ¿no? Ven, amor, ven. Ven. Vamos a dejar esas flores tan bonitas que trajiste. Te ayudo. Ven, mi amor, ven. A ver, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Hay algo que no entiendo. O sea, lo que de qué es tu barrio, eso sí lo entiendo. Aunque no lo diga en ningún lugar, pero lo otro... Mira, todas las paredes están grafiteadas. ¿Cómo iba a saber yo? Nada más quería hacer mi aporte positivo al barrio. Sí, 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 sí. Pero aquí solo pintan mis grafiteros. Pues, no te vayas a ofender, brother, pero tus grafiteros son muy malos. ¿Qué te pasa, güey? ¡Esto lo hizo mi hermano! Oye, no, pues, está bien, está bien. Pero que se dedica a la música, brother, porque pintar, pintar, no pinta. Ámate ese. Te lo dije. Tu hermano es bien malo. Espérate ya, Juan, güey. A ver, ¿ese lo hiciste tú? Sí. A ver, pues, hazle una caricatura al Juan, güey. Y si me gusta a mí cómo te queda, pues, tal vez la libras. Ok. Mira, Elena, te voy a ser sincero. Camila no es una presa fácil, ¿sí? Ella, no sé, Gerardo me dijo que estudió analogía en Francia. Es una chava de mucho mundo. Es difícil de impresionar, ¿sabes cómo? Ay, querido, Camila es como un cachorrito buscando a quien la quiera. Cuando murió, su papá quedó desprotegida. Y toda la vida se sintió desplazada por la carrera de mi tía. Por eso le fue tan fácil al estúpido Ricardo ganársela. ¿Y sabe del negocio? Pues, lo que le enseñó mi tío cuando levantó esto de la nada y lo que ha aprendido ella por su cuenta. Por eso quiero mantenerla alejada de la empresa. Y ahí justamente es donde entras tú. Estás decidida a no compartir ni un centavo de la herencia con tus primas, ¿no? Ni medio centavo. Si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien. ¿No crees? ¿Entonces no te dijo por qué quería hablar con mi mamá? No. Lo que sí se veía muy ansioso. Le urgía ver a tu mamá. Pues, ha de haber sido alguien que conocía a mi mamá. Yo creo que no hay que darle mucha importancia. A tu mamá la conocía mucha gente. Ha de haber sido un admirador. No, tita, pero sus admiradores mandaron sus condolencias o escribieron por internet. No los tenemos aquí en la casa visitándonos todos los días. Aunque aquella mujer... ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? La que llamó a Emiliana por su nombre, ¿te acuerdas? Ay, ¿no será que quieren secuestrar a mi hermana? No. No, ¿cómo crees? No, no, no. Ni pienses en eso. Ese muchacho se veía buena persona. A lo mejor lo que está haciendo es... está buscando trabajo. Como ya se acerca la vendimia. Recuerdo lo difícil que fue la cosecha el primer año que mi papá ya no estaba con nosotros. Sí, tu mamá la sacó todo adelante. ¿Quién iba a decir? La gran pianista Mónica Serrano dirigiendo a todos sus trabajadores trabajando de sol a sol. Pues, a ver cómo nos va ahora que tampoco está ella, ¿no? Voy a subir a mi cuarto. Sí. Cami. Yo sé que tienes suficiente con tu pena. Y discúlpame que me meta. Pero me gustaría saber qué es lo que va a pasar con Ricardo y contigo. No lo sé. Esto no tiene futuro, tita. Nunca voy a convencer a Ricardo de que está equivocado. Y bueno, tampoco puedo permitir que insulte de esa manera a alguien que no solo es de mi familia, sino que también queremos mucho. ¿Y en qué se vinieron? En un taxi. Bien. Yo las llevo a la casa. ¿Sí? Sí. Vamos. Mónica. Desde que perdí a mi esposa, yo me siento muy solo. Éramos muy unidos. Sí. Yo entiendo. No tienes por qué dar explicaciones. Sí, pero es que el otro día me dijiste que le estaba faltando el respeto a su memoria. No viene el caso a hablar de ese tema. Es importante para mí. ¿Sí? Cuando un hombre pierde a su mujer, se siente muy solo. y de alguna manera quiere llenar ese vacío. De pronto pasa todo esto y apareces tú con tu belleza, con tu bondad y... y no se confunde. De repente quiere llenar ese vacío. ¿Entiendes lo que digo? Es... muy reciente. Dale tiempo. Pronto vas a poder sanar tu pena, Gerardo. La vida sigue. Gracias. Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. Pero usted me conoce, profesor Suárez. ¿Yo no sería capaz de algo así? Claro. No, claro, lo entiendo. Qué mal que usted también se deje llevar por comentarios. Pero ¿sabe qué? Yo tengo mi conciencia limpia y voy a encontrar la manera de salir adelante por mis propios recursos sin recomendaciones. Hasta luego. ¿Qué pasó, Ricardo? El profesor Suárez, que ya no me va a apoyar. Es muy triste, ¿verdad? Es muy triste, ¿verdad? Pero lamentablemente así son las cosas en este mundo. Tristemente cuando uno está en el piso, en vez de que haya gente que te ayude, prefieren... prefieren ignorarte. Pues aunque a mí el mundo me dé la espalda, yo no me voy a dar por vencido. Ay, súbele, súbele, Gerardo, súbele. ¿Te acuerdas? Esa fue la canción que tocó mi mamá en su cumpleaños. Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo nos miraba? Si yo no parábamos de reírnos. Es que el disfraz de esa señora era muy chistoso, era como de una sirena o de un pescado, no me acuerdo. Ay, mi mamá era un as para todo ese tipo de cosas, de organizar fiestas, ¿sabes? El año pasado organizó una de disfraces padrísimo. A ella le encantaban esa fiesta de disfraces, sobre todo en los días de carnaval. Sí, ella no se disfrazaba así como linda, ya sabes, como los disfraces de ahora, no. Ella se disfrazaba para que no la reconocieran. Más allá de los problemas que hayan tenido, Ricardo es muy buen muchacho y te quiere bien. Yo lo sé, tita, pero también es muy orgulloso y no quiere aceptar que no tenía ninguna razón para acusar a Elena de su despido. Pues no. Ustedes dos se quieren mucho como para separarse. Es muy fácil conseguir una pareja, pero es muy difícil volver a amar, hija. Ay, yo sé, tita. Cami. Ay, qué bueno que te veo. Quiero presentarte a alguien. Con permiso. Mírales, Ernesto, es amigo mío. Le conté que eras enóloga y, pues, quiso conocerte. Encantado, Camila. Pensarás que soy un loco, pero creo que vas a ser una persona muy importante en mi vida.